Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo revisitando Nintendo 64. Ojo que estamos viendo ahí a un bicho que estaba trepando al famoso Expansion Pack de Nintendo 64. En el día de hoy vamos a ver un juego que en mi casa lo tuvimos, y no es otro que Hybrid Heaven o Hybrid Heaven. A ver, este juego yo creo que es de sobra conocido por todo el mundo porque aquí nos llegó con esa muletilla de que... de que iba a ser el Metal Gear de Nintendo 64, y yo creo que eso le hizo más mal que bien. Un segundo porque voy a mirar el tema del idioma. A mí esto me toca los bajos fondos de una manera que madre mía. Me da una rabia ver este juego en alemán y en francés, y que no esté el español, es que... de verdad. Vamos a dejarlo ahí, la dificultad normal. Tengo el joystick un poco tonto, pero bueno. Vamos a darle. Vamos a ver la intro del juego. Estamos en Washington DC, 19 de diciembre del 2000. Ojo, cuidado. Vale, aquí estamos viendo al teórico protagonista del juego. Gráficamente, me parece que está bastante bien. Obviamente, a nivel poligonal, ¿no? Pues... Es lo que había en aquella época. Pero me parece que está bastante bien. Incluso... Incluso me gusta, ¿no? Cómo se está moviendo, cómo mueve la boca, los ojos. No recuerdo si hay subtítulos. Pero... Me da que no, ¿eh? Y ojo, cuidado, que el prota está en pelota. Aquí vemos a Johnny Pulito Prieto. Acaban de picar al timbre. Muy típico, esto de que te estés duchando y te llamen. Y que tú abras con todo el manubrio en ristre, ¿no? No, 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 no. A ver, pues parece que no, que no tenemos subtítulos y lo que yo he entendido es que vamos a hacer como de guardaespaldas, ¿no? Del presidente. Nos llama nuestra novia para decirnos cualquier tontería. No, 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 no. Que me acuerdo de cosas, ¿eh? Hemos pasado olímpicamente de nuestra novia. ¡Johnny! ¿Por qué me ignoras, Johnny? ¡Ojo, cuidado! ¿Y el tiro? ¿Por qué me tiraste? No, no. Hay algo malo con Mr. Díaz. Tenemos que ir a la caja. No hay witness. El evidencia está desaparecido. No hay otra cosa. ¿Pero qué ha pasado? Vale, pues aquí nos quedamos con el culo torcido porque han matado al prota o... O el que parecía al prota, ¿no? Al Johnny Culito Prieto. ¡Ojo, que se ha liberado! Estamos viendo que las muertes aquí no son muy naturales, ¿no? Es como que se evaporan. No recuerdo si es que esto es así o es que algo pasa para que... Para que el que sea que muere, muera de esta forma tan llamativa. ¡Ojo, hay aquí un vuelo épico en el ascensor! ¡Oh no, jaqueca! ¡Se la pega! ¡Se la pegó! Tío, pues esa caída... ¡Uf! ¡Ojo! Se ha liberado del costalazo. Gracias a alguna especie de... No sé. De campo de fuerza o algo raro. ¡Ojo! A ver, pues ahora que ha pasado la intro. Voy a bajar un poco el ruido. Ahora que ha pasado la intro, ya aquí nos movemos nosotros. No me acuerdo de cómo va esto. Estoy buscando mi arma. ¿Vale? ¿Arma? Bueno, el arma que más que un arma parece, no sé, un... Yo qué sé, un lanzaesferas. Míralo. Mirad bien estos disparos. Esto era súper raro, ¿eh? Nunca me gustó la pistola de este juego. Las cosas como son. Vale, a ver. Me libro de los bichos estos y voy a intentar comentar un poco lo que yo recuerdo de este juego. El juego tiene una trama bastante oscura. De hecho, ya habéis podido ver un poco la intro, aunque no sé si le habré pegado un poco de tijera, porque no pasa gran cosa. Pero el juego no te explica nada. De buenas a primeras, te ves ya aquí, inmerso en todo esto, con un personaje que ha matado al que parecía el Prota. Y no te explica nada, ni quién eres, ni dónde estás, ni de qué va esto. Vamos a hablar con el cabezón este. Mr. Díaz, ya debes saberlo. Pero hay una cosa que debo decirte. El sistema de seguridad solo responde a algo y, para asegurarnos, hemos cambiado el código de la puerta. Cuando quieras ir a otros bloques, por favor, renueva el código de tu llave. Algo va mal, no tienes tu llave, debes haberla perdido en algún lado. Por favor, llévate esta llave de emergencia. Me la puedes devolver cuando te salga de los bajos. Muchas gracias, Johnny. No sé yo qué haría sin ti. Vámonos por aquí. Por esta inanimada escalera. Uf, la cámara. Estoy pasando fatigas con la cámara porque es bastante inexistente. Vale, puerta allí, puerta aquí. Vamos por aquí. Vale, vamos a insertar el código. No, no funciona. Hay que renovarlo. Como nos ha dicho Johnny. A ver, el juego, lo que iba a decir, se nos vendió aquí como un Metal Gear y tú imagínate esperar un Metal Gear y que te llegue esto. Pues la decepción sería monumental. Yo no recuerdo bien en mi casa como caló este juego porque nosotros sí tuvimos Metal Gear 1 y también tuvimos este. Y yo no sé si nos lo compramos esperando un Metal Gear. Seguramente sí. Porque se le dio mucho bombo con que iba a ser el Metal Gear de Nintendo 64 y claro, te llega esto y ahora dices, ¿esto qué es? Esto no va ni de sigilo ni de espías. Tienes una pistola que lanza esferas que no van a ningún lado. Pues esto, obviamente, es decepcionante. Por favor, introduce tu llave. Por favor, espera. Bla, bla, bla. Vale, se acaba de reprogramar. Que sí, que ya se ha renovado, venga. Y eso, pues el juego, si te esperabas un Metal Gear, esto era una decepción. No se parece en nada, pero el juego realmente a mí me parece un gran juego. Es muy original. Más que un juego de acción y que un juego de infiltración, estamos hablando de un RPG. Esto es un RPG de acción, ¿vale? No sé si podremos mirar aquí las estadísticas, pero aquí tenemos nuestra lista de técnicas, de objetos. Bla, bla, bla. Me va como el objeto, el mando. Aquí, ¿veis? Aquí vemos nuestro nivel, nuestro poder de ataque, la defensa, la velocidad. ¿Qué más tenemos? Técnicas de vistas. Aquí podemos ver nuestro tipo de puño, de patada, de técnicas. Porque el juego, las peleas, son casi por turnos, pero no son por turnos. Esto, si lo habéis jugado, tenéis en mente cómo son las peleas. Pero si no lo habéis visto nunca, os va a llamar mucho la atención. ¿Esto qué pasa? ¿Hay aquí una caída letal? Pues si era letal, estaría muerto. Menos mal que no. No sé. A mí es un juego que recuerdo con bastante cariño, pero sí que recuerdo que era muy difícil para mi edad. Que no me importa tu vida, quítate. Al parecer está habiendo un ataque en las instalaciones. Vamos a bajar por aquí, bueno, pues aquí estamos bajando la bajada eterna. Esto era un poco tedioso, lo de destruir las cámaras de seguridad cada 2x3 era un poco... Y el juego tiene momentos en los que yo llegaba a pasar miedo. Pero es verdad que yo he sido un gran cagao de los juegos y yo cualquier cosa que no sea un poco más oscura y más rara ya me daba miedo. Bueno, pues que yo recuerde básicamente en el juego teníamos que ir investigando, ¿no? Ahora mismo estamos aquí sin saber nada. Tenemos que ir investigando para saber quiénes somos, para descubrir el contexto de dónde se desarrolla el juego. Porque es que no sabemos nada. Nos han soltado aquí y ala, búscate las papas. Y para ello pues tenemos que sobrevivir a todo tipo de trampas, de puzles, de combates. Dale al botón. ¿Esto cómo va? Vale, hay que destruirlo. Me supongo que me he cargado el láser este. ¿Estas cápsulas creo que son para guardar o qué? ¿O me lo invento? Sí, era para recuperarnos y guardar y toda la historia. Supongo que tendremos que hacer mucho uso del mapa. Para no volvernos locos. Vale, vemos aquí una barrera láser que en teoría no podemos cruzar. ¡Ajá! Te pillé. Bueno pues, ¿se supone que esto era un rompecabezas? Se supone. ¿Y esto qué? Vale. ¿Elevador? ¿O qué es esto? ¿Un escáner? A mí todas estas mierdas de ciencia ficción es que me encantan. Yo creo que por eso me gusta el juego porque tiene ahí un aura detrás bastante chula. Y yo creo que es un juego que te engancha y que te atrapa por su historia. De hecho, me pasa un poco como me pasaba con... Con body harvest. Que lo estoy jugando y siento ganas de... De seguirlo. De avanzarlo. De llegar a pasármelo. De hacerle una buena guía manca. Pero no sé. Quizá algún día. De momento esto va a ser un revisitando. Un solo vídeo. Y poco más. Pero ya te digo que a mí me genera algo que me apetece querer descubrir más. Vale, pues no sé qué hemos hecho. Nos han analizado. Se ha abierto una porquería y han saltado todas las alarmas. Vale, pero esa puerta ahora está abierta, ¿no? ¡Ojo! ¡Mr. Díaz! ¡Alguien acaba de abrir las celdas que guardaban las bioarmas! ¡Alguien ha desbloqueado el sistema de seguridad! ¡Estamos en graves problemas! ¡Oh, Dios! ¡Tú no puedes haber sido! ¿Cómo podría ser? ¡Cuidado, Jeremy! ¡No! A tomar por Jeremy. Aquí vamos a tener nuestro primer enfrentamiento contra un bicho. Ahí lo veis. Este tipo de aliens. O de lo que sean. Van a ser nuestros rivales durante todo el juego. Y aquí empieza la primera pelea. ¡Ojo! Mirad qué sistema de combate, por favor. Yo no me acuerdo de cómo se juega esto, ¿eh? Vale. Se supone que he pulsado el botón que activa la acción. Vale. Podemos usar objeto. Ataque. Venga, vamos a atacar. Una buena patada en el lomo con la derecha. No. Dios, que me va mal el joystick. Patada en la boca. Patada en la boca. Ahí vemos que le ha dejado la cabeza tonta. A ver si puedo explicar cómo van estas peleas. Me acuerdo un poco por encima. Tenemos una barra de estamina que, para poder atacar, pues tenemos que tener estamina, como es evidente. También tenemos nuestra salud y el... No. Creo que es la barra verde, la barra de poder, la que nos permite atacar. Vamos a pegarle un gancho de derecha. Sí. Hemos fallado. La estamina creo que era para correr. ¿Qué cómo se corría? Pues ni idea. Ahora me va a atacar él. Y yo puedo decidir cómo responder a su ataque. Puedo hacer una guardia, moverme a un lado o un contraataque. Voy a protegerme. Porque creo que estoy bastante cerca. Hemos salvado el golpe. Tengo la barra de poder a tope. Voy a atacar. A mí es un sistema de combate que me encanta y que yo no he vuelto a ver en mi vida. Vale, gancho en la boca. A ver si le puedo hacer una técnica. Voy a atacar con poco power. Esto es importante, que podemos hacer ataques más rápidos, pero con menos poder. Venga, con la izquierda. Una patadita ahí corta. Ojo, me va a atacar. Me protejo. Me protejo porque si no pillo. Vale. Ha fallado la guardia, pero bueno. No me ha quitado mucho. Vale, la estamina era para correr así, como un cobarde. Pero mientras corremos, nos baja la estamina y el power sube muy poco. Pero bueno, esto como maniobra evasiva era buena. Podemos baitear también al cabezón. Por ejemplo, mirad ahora. Es que estas cosas yo me acuerdo porque lo jugué bastante. Ahora él me quiere pegar. Yo voy corriendo. Pues ahora hago un paso para acá. ¿Veis? Ya no me da. Ha fallado el golpe. Eso está chulo. Eso está muy chulo. Aquí, por ejemplo, le he cagado porque está muy lejos. Voy a abortar el golpe. Aunque me quito un poco de power. Ahora sí. Ahora vas a pillar. Una buena derecha en la boca. Ahora. Vale, atacamos. Un ataque por la espalda. Un derechazo. En el lomo. Y a tu casa. Cabezón. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido el sistema de combate? A mí me flipa. En su día lo odiaba porque no me gustaban los combates por turnos. Pero a día de hoy me flipan. Y yo creo que este sistema de combate es original. Y es la hostia. Esto no es un Metal Gear. Esto es una maravilla. El juego, claro que lo estoy viendo. Y le veo cosas muy cutres, ¿no? Como este salto. Ese que salto es. Pero el juego es la hostia. Mirad. Aquí vemos. Vemos celdas con enemigos. ¿Verdad? Mirad. Este, por ejemplo. Esto, en su día, tú veías esto y te impresionaba, ¿eh? Te cagabas por la patilla. Aquí vemos a otro. Otro mazacote. ¡Madre mía! ¡Tía! ¿Este parece un cerdo? A ver qué nos dice McKenzie. Tío, es que me equivoco. Le doy a la X para saltar. Tenemos un problema. Las celdas que guardaban las armas biológicas han sido abiertas. Accidentalmente o intencionadamente. No lo sabemos. La cámara, tío. Es que no sé mover la cámara. Creo que no se puede. Y yo me estoy mareando aquí. ¡Ojo! Ah, que podemos reptar como una cucaracha. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. ¡Madre mía! ¡Fuera de aquí! Vale. Básicamente que la puerta no está funcionando. Y que si queremos pasar, que repte como una rata de cloaca. Vale. ¡Hombre, Clotilda! ¿Qué tal? ¡Mister Díaz! Nunca te he visto en este bloque. No te conoces bien esta zona, ¿verdad? Si no sabes dónde ir, por favor. Usa el mapa. ¡Ojo! Aquí vemos que la pistola es totalmente inoperativa. Y bueno, pues otra pelea porque podríamos haber escapado, pero... Voy a baitearle el golpe de nuevo. ¡Ja, ja! Ha caído como una rata. Un golpe, un gancho de derecha. Vale. Puedo pegarle una buena patada. Una zurda. ¡Zurdita de oro! Y como sigue empanado, un puñetazo en el hígado. Ahí va. A tragar suelo. Vamos a pegarle otro. ¡Ojo! ¡Ojo! Más quietos estemos, más recargamos. Hay veces que... Que tenemos que movernos despacito, pero sin dejar que nos acorrale. Obviamente los primeros combates van a ser más fáciles. Un zurdazo en la boca. ¡A tu casa! Y vamos desbloqueando incluso llaves así de... De Grestling, ¿no? De lucha libre. Y la verdad es que molan un cojón. ¡Madre mía! ¿Por qué he hecho esto? Pues yo qué sé. Porque es Mr. Díaz. ¡Madre mía! ¡Vaya rayazo en la boca! Al parecer es una pistola que solo afecta a componentes electrónicos y poco más. Aquí podemos ver... Que el ambiente es bastante tétrico, ¿no? Es mal rollero. Aquí vemos esta sangre de monstruo. No sé si será verde por la censura. Probablemente... ¡Ojo! Que no lo he visto, ¿eh? Que no lo había visto. Esto yo en su día seguro que me cagué. ¿Qué le hago? ¿Una buena patada en el lomo? Me la puede esquivar, ¿eh? ¡Al suelo! ¡Ojo! Que acabo de aprender una habilidad. El salto de la gamba. Y esto no sabía hacerlo, ¿eh? ¡Ojo! Da un paso adelante. Ahí, ahí. Un pasito pa'lante. Y zambombazo en la boca. ¡Zascataplán! Pues he aprendido el salto de la gamba. Oye, pues es súper útil, ¿eh? Aunque está más floja, pero como ahora tengo la gamba... ...me retiro. Venga. A casita. 5-0. ¡GG! ¡Too easy! Hemos subido de nivel. Aquí nos aumenta, pues... ...la vida, el ataque, la defensa. Y si mal no recuerdo, si utilizamos más la izquierda o la derecha... ...pues vamos mejorando... ...pues nuestro brazo derecho... ...nuestro brazo izquierdo... ...ahí vemos los niveles que tenemos. Tenemos uno en todo. Incluso el cuerpo podemos mejorar. Y la cabeza, porque podemos aprender un cabezazo, ¿eh? A ver... ...soy consciente... ...de que quien esté viendo este juego por primera vez... ...pues seguramente no va a entender por qué a mí me gusta tanto. Esto está siendo un habitual de... ...de revisitando Nintendo 64. Y obviamente... ...el que lo jugaras en la época, pues... ...pues hace, ¿no? Hace bastante. Hace que un juego te calara en su día y entonces hoy lo ves con más cariño. Pero a mí me gusta preguntar a quien... ...a quien no lo jugó... ...que qué le transmite este juego a día de hoy. Si lo ve... ...lo ve cutre. Yo entiendo que gráficamente, pues... ...no es la gran cosa. Pero me gustaría que vea más allá, ¿no? Que sea capaz de... ...de quedarse con lo que representaba este juego en su día, ¿no? Con lo que intenta innovar. Con lo que aporta. Sabiendo el mercado que ya existía. Mira, este me ha intentado coger. Es verdad, hay un botón para coger. LR1. ¿Y ahora qué? Y me gustaría, pues eso, que... ...que me diga si le parece muy malo... ...o le ve las virtudes como lo hago yo. Me va a intentar hacer una llave. Así que yo puedo intentar, pues, escapar o devolvérsela. Voy a intentar devolvérsela, a ver si puedo. Pues se ve que no. Me ha hecho ahí un next throw. Me ha reventado. De hecho, esas llaves hacen muchísima pupa, ¿eh? No. Tío, mirad mi vida. Por Dios, mirad mi vida. Voy a correr por mi dinero. Vamos a usar un objeto. ¿Puedo? Refresh. Vale, vamos a refresharnos. Los monstruos también van a ser capaces de utilizar objetos, ¿eh? Y de hecho, tenemos también, que me acabo de fijar, armas. En algún momento podemos conseguir pistolas que congelan, que hacen efecto fuego y mil historias más, ¿vale? Eso también, pues, le da un componente táctico al juego muy chulo. Que te pillen con estas técnicas era lo peor. Gancho en la boca. Y este ya sabe pelear. Si lo estáis viendo, el nivel de este no tiene nada que ver con los anteriores, ¿eh? No sé cómo, pero lo he pescado yo al suelo. Venga, ha muerto. Menos mal, porque madre mía, vaya paliza que me estaba dando. Bueno, pues, no sé cuánto llevo grabando. Supongo que lo voy a dejar por aquí, más o menos. Porque tampoco siento que tenga mucho más que explicar. Prácticamente, ya habéis visto cómo funciona el sistema de peleas. Poco a poco va evolucionando. Vamos ganando más habilidades. Hay combates realmente chungos. El juego, si mal no recuerdo, fácil no era. Bueno, pues yo creo que con este combate podemos despedir bien el vídeo, ¿no? Vamos a enfrentarnos a este cabeza huevo, que es el que se colgaba en el Expansion Pack al principio del juego. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Para mí es un juego que, si bien no es de esos juegos que me flipa, sí que es un juego que siempre ha tenido mi admiración. Es un juego valiente. Es un juego que, volveré a decirlo, aunque se nos vendió como un Metal Gear, el juego no lo pretendía en ningún momento. El juego es algo totalmente novedoso. Era una historia de cine negro mezclado con un RPG, de acción, de peleas. Es que tiene cosas muy, muy, muy locas. Sí que me da mucha rabia que no nos llegara en español, porque seguramente nos habíamos enterado mucho mejor de la historia, lo habíamos disfrutado más, nos habría motivado a pasárnoslo pese a la dificultad. Pero es verdad que yo recuerdo que mi hermano mayor se lo pasó y yo no sé si él recordará bien de qué iba la historia. Pero la historia no es fácil, no es una historia sencilla de entender. Es más bien de estas de que cuando lo terminas dices pero, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y obviamente la barrera del idioma pues estaba ahí. Encima no viene ni con subtítulos, que todavía te podrías defender un poquito. No, no, aquí puro listening. Y nada, pues lo dicho, me gustaría que me dejarais en los comentarios ¿Qué os ha parecido este juego? Si lo jugasteis en su día, si lo llegasteis a tener, contadme si os pareció un truño, si os decepcionó porque esperabais algo más rollo Metal Gear o si por el contrario fue un juego que os enganchó, que os enamoró y del que guardáis un grato recuerdo. No sé qué más añadir. A nivel musical es un juego que tiene algún que otro tema así chulo, ¿no? Como el que hemos escuchado durante la intro. Pero tampoco es su fuerte. Yo creo que el fuerte del sonido de este juego pues está en los golpes, en toda esta atmósfera así un poco más asfixiante, ¿no? Como más lúgubre. Yo creo que genera una sensación de misterio, de soledad bastante buena. Gráficamente yo no lo veo demasiado mal. Obviamente el tiempo se le nota, ¿no? Siento que es una de esas joyas que si no tuviste una Nintendo 64 pues prácticamente es un juego totalmente exclusivo inédito, no hay nada que se le parezca ni en esta consola ni en ninguna otra. Pero es que en ninguna, ¿eh? Y yo creo que eso a día de hoy para mí hace que tenga más valor del que podría haber tenido en su día cuando salió porque pues te pilla más joven, no lo entiendes. Y a día de hoy lo ves con otros ojos y yo creo que lo que hicieron fue bastante bastante arriesgado. No sé qué tal vendió porque no he mirado cifras. Supongo que vendería regular. Pero yo estoy seguro de que quienes tuvimos este juego guardamos un recuerdo especial. Tanto para bien como para mal yo creo que es un recuerdo especial. Volveremos a decir que en una Nintendo 64 cualquier cosa que se salga de Mario y de Banjo-Kazooie, etc. pues que toque una temática un poco más adulta ya llama la atención. Tuvimos juegos como Turok 2 que era una salvajada. El propio Body Harvest ya comenté que era totalmente adulto. Y este juego también. Así que yo creo que Nintendo 64 no se enfocó únicamente al público juvenil. Al público más infantil. Aunque no me gusta catalogar ningún tipo de juego como infantil porque después yo soy el primero que juega un Mario y lo flipa. Así que... Pero si juegos que tocaran esta vertiente más adulta pues no eran frecuentes en las máquinas de Nintendo. Y yo creo que se agradecieron bastante. No sé si darle una nota o no. Hay veces que no me gusta dar nota pero este juego así analizándolo rápidamente por encima yo creo que es un juego que fácilmente se merece del 8 para arriba. dentro del catálogo de Nintendo 64. Tendría que le casque un 7 o un 6. Lo puedo entender. Pero para mí es de 8 en adelante. Es un juego que no se merece menos de un 8. Y bueno, pues dicho esto... Nada, me gustaría daros las gracias a los que habéis estado ahí. Espero que no me salga un vídeo muy largo. Intentaré pegarle cortes para que no quede demasiado largo. Ya sabéis que los revisitando se me van un poco de las manos porque es un juego que solo voy a tocar esta vez y probablemente no lo vuelva a tocar más. Por lo tanto, me suelo explayar un poquito más y después a la hora de editar pues ya veo qué duración le doy. Pero si te pones a jugar un juego de estos en 15 minutos no puedes decir todo lo que te gustaría. Pues bueno, hasta aquí llegaría el revisitando Nintendo 64 de Hybrid Heaven. Por mi parte, esto sería todo. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente vídeo, guía o lo que sea. Un saludo a todos y a todas. Adiós. Snake, ¿estás bien? Snake? Snake! 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 Snake!